Estaría, nos podrías dar así como unas muestras para que los que nos estén viendo, las compañeras que no pudieron venir, pues ahora sí que vean los ejercicios que podemos hacer. Sí. Van a ser todas juntas, porque tenemos que empezar todos los ejercicios con la respiración. Dejen las cosas que tengan en sus piernas a un lado, bájenlas para que tengan las manitas libres. Sí. Ahí sentaditas. Están ustedes esperando la consulta, van en el auto, las llevan a algún lugar, vayan haciendo ejercicios respiratorios, porque eso mejora muchísimo la circulación linfática. Entonces, voy a cruzar mis dedos, los voy a poner a la altura del ombliguito y voy a apretar. Voy a apretar siempre, no voy a dejar de apretar. Voy a respirar por la nariz profundo. Ahí me voy a quedar uno, dos, tres, y voy a sacar el aire por la nariz lento. No dejo de apretar el abdomen, ¿eh? Esa es una respiración. Respiramos nuevamente. Van dos. Tenemos que hacer diez. Respiramos profundo. Tres. ¿Cuántas vamos? Cuatro. No dejamos de apretar, ¿eh? Lento. ¿Cuántas vamos? Otra vez. ¿Cuántas vamos? Siete, ¿no? Siete. Otra vez. Otra más. La última. La última. Muy bien. ¿Qué tal esa respiración? Se expanden los pulmones, oxigenas todo tu cuerpo. ¿Y saben qué hace todo eso? La natación. Ahora, otro ejercicio. Vamos a mover la carita con mucho cuidado, así sentada. Siempre lo tienen que hacer sentadas para no perder el equilibrio. Lo vas a hacer, muñequita, siéntate. Sí, para que no pierdas el equilibrio. Entonces, nuestra cara tiene que estar aquí al frente. Este va a ser nuestro punto central de inicio. ¿Sí? Vamos a voltear a la derecha. Ustedes van a voltear a su derecha. Yo me voy a voltear a la izquierda para seguirla. ¿Sale? Volteamos hacia la izquierda. Vamos a jalar el cuellito. Que se sientan los músculos del cuello. Y regresamos muy lento hacia el frente. Giramos hacia el otro lado. Que se sientan los músculos del cuellito. Y regresamos hacia el frente. Lento. ¿Sí? Aquí es uno. Vamos otra vez al otro lado. Sienten el tirón por atrás del cuellito. Sí. Regresamos hacia el frente. Y ahora nos vamos al lado contrario. Y regresamos hacia el frente. Esa es dos. Tenemos que hacer diez. ¿Sí? Vamos a hacer solo cinco para que nos dé tiempo a hacer los demás. ¿Sí? Frente. Y regresamos hacia el otro lado. Regresamos al centro. Tres. Otra vez. Que sientan el tirón en el cuellito. Y esto es muy relajante. Regresamos aquí. Vamos hacia el otro lado. ¿Sí? Regresamos al frente. Cuatro. Y vamos por la última. Hacia un lado. Hacia el frente. Hacia el otro. ¿Ya vieron en qué ritmo tienen que hacerlo? Y cinco. Tienen que ser diez. ¿Sí? Ahora. La barbillita tiene que tocar aquí el pecho. Bajamos. Regresamos poco a poco hacia el frente. Ahora vamos hacia atrás. Que sientan el tirón de los músculos del cuello. Qué rico, ¿verdad? Y regresamos hacia el frente. Ese es uno. Otra vez. ¿Qué creen que estamos trabajando aquí? Regresamos hacia el frente. ¿Dónde teníamos muchos ganglios? Hacia atrás. Hacia atrás. Eso. Y regresamos hacia el frente. Dos. Vamos. Tres. Hacia el frente. Hacia atrás. ¿Ya vieron en qué ritmo? Hacia el frente. Cuatro. Vamos por la última. Hacia el frente. Lento. Y hacia atrás. Cinco. Normalmente tienen que ser diez. ¿Sí? ¿Sí? Ya vieron. Se sienten liberadas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Se acuerdan de las estructuras? Los ganglios. Estamos abriendo los canales para que la linfa circule como debe ser. ¿Sí? Ahora vamos con movimientos de los hombros. Hombros. Los hombros. Hacia adelante. Ay, niña. No saben bailar. No saben bailar. Les falta. No. Si todas mueven los hombros. Muy bien. Diez. Ahora hacia atrás. Eso. ¿Van sintiendo cómo se relajan? Sí. Que rico, ¿verdad? Exacto. Descansa en la espalda. Ocho. Nueve. Diez. Ahora uno. Hacia el frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez. ¿Sí? Ahora hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ándale. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Qué tal? Ahora el otro. Hacia enfrente. Uno. Un. ¿Dónde está la más teórica? Tres. ¿Qué creen que están haciendo con eso? Ahí se puede descansar. Algo muy duro. Seis. Algo muy duro. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hacia atrás. Yo veo que Annie lo hace así. Es la mano más hacia abajo o no importa la mano. Lo importante es que se muevan los. Si quieren hacerlo así también se vale. Tiene ritmo. Lo que tiene es ritmo. Lo que tiene es ritmo. Ya están con los pies así a punto de levantarse a bailar. ¿Sí? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué estructuras estamos trabajando, chicas? Exacto. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Exacto. Los ganglios, ¿verdad? Los nodos que estamos a punto de. Esto es preparación y esto hace que con la manga que tienen puesta estén haciendo autodrenaje linfático. ¿Sí? Vamos a tomar un palo de escoba, la mitad de un palo de escoba. ¿Me prestas? Sí. ¿Sí? De preferencia acostadas para que no tengan problema de equilibrio. Sí. Imaginen que tienen aquí el palo de escoba y vamos a subir. Estamos acostadas y hacemos uno y bajamos lento. Es lento, ¿eh? Acuérdense, dos, eso, no venían preparadas. Tres, ay, no sé, a ver, alguien de allá atrás que venga a tomarles una foto a estas niñas que se ven muy bonitas. Todas así. Qué rico se siente en la espalda, ¿no? Sí. Y los codos. Los codos. Sí. Eso. Vean nada más. Y pies. ¿Sí? Ahora hay algo muy importante. A veces el brazo se nos queda como a este ángulo. ¿Sí? Para eso es que tenemos que estar acostadas. Vamos a tomar el palo de la escoba y lo vamos a subir. Acuérdense que están acostadas, ¿eh? Hasta donde dé. Uno. Y bajamos. Para quienes tengan problemas de movilidad, esto les va a abrir muy bien el arco de movimiento. Dos. ¿Ya vieron en qué ritmo? ¿Qué tal sienten? Estiramiento. Es. ¿Eh? En la plaquita. Es. Para el próximo toque. Sí, ¿eh? Aprésenselo, que nos vamos a hacer una rutina. ¿Eh? Lo hacía yo. Sí, yo les voy a... Tienen que transmitirme todos los ejercicios que están haciendo. Ah, ok. Yo les voy a dejar una guía y así los tienen que dejar. ¿Cómo de qué? Nueve. Nueve. Y... Diez. 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 Uno de esos ejercicios es el del remo. Si no lo pueden hacer, no se preocupen porque luego dicen, es que es así. No. Es como un remo, ¿verdad? Ah, aquí está la maestra. Es uno. Dos. Exacto. Miren qué bonito. Y este es un buen ritmo. Sí. Un. Exacto. Eso es. Aquí mi niña ya se quiere levantar. Ya va, ya va, rey. Eso es. Muy bien. Continuamos con los ejercicios que estaba haciendo aquí mi niña. Podemos hacer... Cerramos las manitas o con las manitas abiertas y entonces podemos girar las manos. Sí. Este ejercicio nos va a ayudar mucho a la circulación y a la tonificación de músculos. ¿Sí? Eso no respalda. Eso no respalda. Me duele quince. Más bien que ya estás relajando el músculo. Así es. Bueno, es que se siente. Exacto. Para adelante y para atrás. Algo muy importante que debemos hacer. ¿Cuál es la manita afectada? Ubiquen su manita afectada. Bueno, la van a recargar en algo y entonces van a girar su manita, la muñeca. Pueden hacerlo con los coditos así. Las dos manos para que lubriquen las dos articulaciones a un lado, hacia el otro. ¿Sí? Van a separar sus dedos a juntarlos. Separar, juntar. Separar, juntar. Si nosotros tenemos nuestro sistema linfático saludable, ¿cómo lo vamos a tener saludable? Con ejercicio y con la manga. Estoy muy agradecida con ustedes que me hayan invitado. Y cuídense mucho. Quieranse, chicas, quieranse. Dense esos 20 minutitos para ustedes. Es como cuando se van a cortar el cabello, a poner el tinte. Háganse masajito aquí en las manitas, pero muy suave, muy suave. Acuérdense, ¿cómo tienen que ponerse la crema? Pónganse la crema con mucho cariño. Hablen con su brazo. Hagan acuerdos con su bracito. Si yo te estoy cuidando, si yo te estoy hidratando, si te pongo tu manguita, vas a estar muy bien porque hacemos ejercicio. Y van a ver qué van a hacer ese acuerdo con su propio organismo. Si ustedes se quieren, acuérdense, los demás van a estar bien. Si ustedes están bien, todos van a estar bien. Pero principalmente, acuérdense, quiéranse ustedes. Nadie está antes que ustedes, ni el esposo, ni los hijos, ni los nietos. Están antes que ustedes. Siempre me quiero yo, primero yo, al último yo, y después yo. ¿Sí? Gracias. Aplausos a ustedes.